Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, pero eso está a punto de cambiar para siempre. Frío, 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 frío. La tierra está cubierta de nieves eternas. Si no hacemos algo, moriremos congelados. ¿Que qué es un problema? Yo vendo hielo. Es una faena. Hola a todos, soy Olaf. Hola. Qué mal rollo. Hemos empezado con mal pie. Yo sé cómo detener este invierno. Agárrate. Me gusta ir rápido. Oye, oye, baja los pies, que esto está recién pintado. ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Lobos! ¡Focó, chate! ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso. Yo no tengo cráneo. ¡Oh, carámbanos! Es como la de un bebida unicornio pequeñito. Solo tenemos que sobrevivir a esta ventisca. No es una ventisca, es mi hermana. Hola, te derrites. Hay personas por las que merece la pena. Pero no tiene por qué ser ahora. ¡No! ¡No! ¡Aguantad, chicos! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! Esas son mis piernas. ¡Uy! ¡Oye, atrápame el trasero! ¡Ay, mucho mejor!